Hola, hoy vamos a hacer un repaso de eso que se llamaba perspectiva a un punto de fuga. ¿Se acuerdan? Es una manera de representar un objeto tridimensional, como este cubo por ejemplo, en una hoja, o sea, en el espacio bidimensional. Es decir que la perspectiva es una de las maneras de dar profundidad a las formas o espacios que dibujamos. ¿Te acordás por ejemplo que con la perspectiva nos dimos cuenta de que cuanto más grande dibujamos una forma, más cerca parece que está de nosotros? Muy bien, pasamos a nuestro ejercicio. Empezamos ubicando nuestro punto de fuga cerca del centro de la hoja. Luego dibujamos alrededor distintas formas geométricas con líneas rectas. Lo importante es hacer algunas formas más grandes y otras más chicas. También podés hacer alguna forma irregular y, si te animás, alguna más compleja, como por ejemplo la letra de tu nombre. Ahora queda ir figura por figura, reconocer sus vértices cercanos al punto de fuga y trazar las líneas de fuga hasta el punto, como hago en el video. Toda esta parte te conviene hacerla, con lápiz y con regla. Nuestra imagen ya tiene bastante profundidad, pero para reforzarla vamos a utilizar los colores de una manera determinada. Fijate que yo pinté las formas de distintos colores, pero todos ellos son colores bastante claros. La proyección de cada forma hasta el punto de fuga la pinté con un color parecido al de la forma, pero más oscuro. Es como si en las partes que se alejaran de nosotros la luz no llegara y por lo tanto habría más sombra. Esto ayuda mucho a dar profundidad. Bueno, eso es todo por hoy. Antes te repito lo mismo que la otra vez. Este tema es bastante difícil, por eso si te haces lío no te preocupes. A mí me interesa que conozcan cosas nuevas y que las vayamos aprendiendo de a poco. Les mando un abrazo y espero que estén muy bien.